Me marca así, adelante Robar Gloria, ay santo, levanta tu mano Alaben al Señor con todo su corazón Gloria, 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 Gloria Acá hay gozo, acá hay alegría El primer fiestero es el Señor Aleluya, Gloria No seré avergonzado jamás El que pelea por mí es Jehová Todos, no seré avergonzado jamás El que pelea por mí es Jehová Y seguiré, seguiré adelante Porque Jehová está conmigo Cuán poderoso gigante Seguiré, seguiré adelante Porque Jehová está conmigo Cuán poderoso gigante No seré avergonzado jamás El que pelea por mí es Jehová No seré avergonzado jamás El que pelea por mí es Jehová Seguiré, seguiré, seguiré adelante Porque Jehová está conmigo Cuán poderoso gigante Seguiré, seguiré, seguiré adelante Que no escuche el Señor Que vas a seguir adelante Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Y aunque el diablo reviente Estamos en victoria Estamos en victoria Oh, gloria Gloria Levanta tu mano, varón Estamos en victoria Estamos en victoria Y aunque el diablo reviente Sí Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Que bueno Que el diablo reviente Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria Que el diablo reviente Gloria Estamos en victoria Somos más que vencedores Tenebón por capital A Jesús Que el rey de gloria La batalla ganará Somos más que vencedores Tenebón por capital A Jesús Que el rey de gloria La batalla ganará Somos más que vencedores Tenebón por capital A Jesús A Jesús Que el rey de gloria La batalla ganará Tú me preguntas Porque amo a mi Señor Yo te respondo Debo mucho a mi Señor Tú me preguntas Porque amo a mi Señor Yo te respondo Debo mucho a mi Señor Es tu del pueblo Él me vino a sanar Estuve triste Él me vino a consolar Me dio la vida Me dio la paz Y una corona En el cielo me dará Estuve enfermo Él me dio gloria Como no lo voy a amar Como no lo voy a servir Me dio la paz Y una corona En el cielo me dará Si te preguntas Si te preguntas Porque amas al Señor Tú le respondes Debo mucho a mi Señor Si te preguntas Porque amo a mi Señor Tú le respondes Debo mucho a mi Señor Estuve enfermo Me vino a sanar Estuve triste Me vino a consolar Me dio la vida Me dio la paz Y una corona En el cielo me dará Estuve enfermo Estuve enfermo Me vino a sanar Acuérdate de donde Te sanó el Señor Estuve triste Me vino a consolar Acuérdate de lo bueno Que ha sido Me dio la vida Me dio la paz Gloria Y una corona En el cielo me dará Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Yo sé que mi Redentor Me tiene que levantar Del polvo de donde esté A otro mejor lugar Del polvo de donde esté A otro mejor lugar Confierma no confía Nos tiene que levantar Confierma no confía Nos tiene que levantar Del polvo de donde esté A otro mejor lugar Confierma no confía Nos tiene que levantar Nos tiene que levantar Del polvo de donde esté A otro mejor lugar El polvo de donde esté A otro mejor lugar En un hermano Confía Nos tiene que levantar En72 Nos tiene que levantar Del polvo de donde esté A otro mejor lugar, que en el amor lo tenés A otro mejor lugar Yo sé que mi Redentor te tiene que levantar ¡Vamos, vamos! Ves, por tu dónde esté A otro mejor lugar, que en el amor lo tenés A otro mejor lugar Confía cuando confía Fuebo, Fuebo Confía cuando confía No tiene que levantar Y el amor lo tenés A otro mejor lugar, y dejo de donde estés A otro mejor lugar, los enfermas no te fijen Los tiene que derretar, los enfermas no te fijen Los tiene que levantar, dejo de donde estés A otro mejor lugar, dejo de donde estés A otro mejor lugar A que tú no sabes lo que un mamá te ha pasado Lo que pasó, lo que pasó Aquel mundo sabe lo que un mar acá pasó, lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre la iglesia te derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre la iglesia te derramó Aquel mundo sabe lo que un mar acá pasó, lo que pasó, lo que pasó Ya que tú lo sabes de tu mamarca pasó Lo que pasó, lo que pasó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo sobre el mamarca se derramó El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo sobre la iglesia se derramó ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que reina? Cristo es el que reina ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene ¿Quién es el que liberta? ¿Quién es el eterno? Cristo es el eterno A su nombre gloria 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 ¡Oh, gloria! ¡Haz un hombre gloria! ¡Hablávalo! ¡Oh, gloria! ¡Vamos, caballeros! ¡Vete en el fuego de los pentecostales! ¡Oh, sí! ¡Haz un hombre gloria! 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 Así, así, así se alaba a Dios. 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 Así, así se alaba a Dios. Así, así se alaba a Dios. ¡Haz un hombre gloria! 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 ¡Gloria!